O sea, está súper súper alto, pero no importa, ¡ahí vamos! ¡Holi! ¡Holi chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a visitar una ciudad muy turística, muy conocida por la mayoría de habitantes de Fortnite. Esta ciudad se encuentra entre pantano pegajoso, albercas adormecidas y rincón recorroso. Esta ciudad es nada más y nada menos que Campo Caligene. Esta ciudad fue fundada en la temporada número 1 del capítulo 2. Vamos a recorrer esta ciudad desde un lugar muy tranquilo donde podemos estar relajados, descansar y pasarla bien con la familia de Fortnite, hasta unas aventuras un poco extremas. Chicos y chicas, para llegar a este lugar hay diferentes formas, ya sea por aire, por agua o por tierra. Pero de que llegamos, llegamos a esta villa y hermosa ciudad. Llegar a este hermoso lugar, lo primero que tenemos es una recepción, pues ellos nos darán obviamente la hermosa y cordial bienvenida que nos merecemos. Una de las cosas muy muy importantes que nosotros tenemos que hacer cuando vayamos a visitar un lugar es obviamente probar la gastronomía del lugar. Y pues vamos a conocer los diferentes restaurantes que hay en Campo Caligene. Bueno, aquí tenemos una cafetería, hay unas mesas de acogedoras, unos sillones para leer, unos libros mientras tomamos una tacita de café. Aquí encontramos el menú, una mesita, igualmente hay más mesas de acogedoras, un baño se ve muy limpio, muy aseado, con su respectivo basurero. La caja registradora, las máquinas de café, un menú sumamente extenso. Lo importante es pasarla bien. Y pues obviamente este restaurante tiene unas mesas al aire libre, lo cual hará pasar súper súper bien. Estamos con el aire fresquito, tomando un cafecito, quizás una fogata o en la noche, súper súper bien. En el tercer piso de este restaurante pues no hay nada, solo hay una pequeña bodega en donde ellos tienen su inventario y una pequeña mesita donde pueden sacar la contabilidad del lugar. Es un lugar muy bonito, muy acogedor. Chicos y chicas, podemos disfrutar la comida en este otro restaurante. Es pequeño, pero es muy acogedor, tiene muy bonitos adornos y tiene diferente tipo de comida. Algo para personas que les gusta comida fuerte o algo sencillo como un pequeño postre. Hay bebidas de todo tipo, así que no se preocupen por eso. El siguiente restaurante es este, es un poco grande a diferencia de los demás. Tiene su respectivo menú, una mesita tranquila, relajada, pues ustedes se sientan, comen su comida y a su asunto. O sea, nadie les molesta aquí. El respectivo baño, que igualmente está muy limpio. En toda esta ciudad lo que más vamos a encontrar son bebidas. Hay bebidas de todo tipo, desde jugos, gaseosas, de lo que ustedes quieran. También hay diferentes tipos de café, chocolate, café con leche, sin leche, como ustedes lo prefieran. Este restaurante cuenta con dos pisos y hay un respectivo distanciamiento entre mesa y mesa y así que no hay peligro de contagio. Si nosotros queremos dinero, en la parte de afuera del restaurante hay un pequeño cajero y pues obtenemos el cash que queremos. El siguiente piso de este restaurante es una pequeña bodega y una pequeña oficina en donde tenemos un estante y un pequeño escritorio. En el caso de que no queramos comer adentro del restaurante, en la parte de afuera de este mismo hay una pequeña recepción en donde nosotros podemos pedir cualquier bebida, cualquier comida y nos van a atender en la parte de afuera. Las mesas tienen su respectiva protección para el sol y un respectivo distanciamiento. Otro lugar donde podemos comer es en este restaurante que a diferencia de los demás, este también es bar en la parte inferior del lugar. El lugar es muy, muy, muy acogedor. Hay televisión, pues todos los restaurantes de este sitio parecen ser del mismo dueño porque tienen los mismos letreros. O sea, el menú cambia pero es el mismo diseño. No sé si es porque es el mismo lugar o es el mismo dueño. Este restaurante también cuenta con mesas en la parte de afuera y un segundo piso. Y si estás cansado, pues vienes acá a un muelle, te sientas, tomas un poco de aire, sientes la brisa, tienes un hermoso paisaje solo para ti. Y si quieres, pues pescas un rato en cualquiera de estos muelles y ya te relajas una maravilla. Si lo tuyo no es pescar, pues no te preocupes porque también hay una linda, hermosa y sobre todo una variada librería. Y en esta librería, pues vas a encontrar absolutamente de todo. Libros de lo que tú quieras leer. En esta librería también puedes encontrar un sitio designado para la lectura, donde va a haber total silencio y tú puedes leer de manera tranquila. Si quieres, puedes tener el libro y leerlo al aire libre o leerlo dentro del local o si quieres lo alquilas, pues y te lo llevas y te vas a la montaña a leer el libro que tú quieras de manera súper tranquila. Otra de las cosas sumamente importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de visitar otro lugar es un lugar en donde nosotros podamos descansar. Y aquí les traigo dos lugares donde nosotros podemos estar súper súper bien. El primero pues es el hotel y el segundo vamos a alquilar una casita. Vamos a conocer las instalaciones de este hotel. Pues entramos, hay una recepción, hay una pequeña sala de espera. Hay dos tipos de habitaciones en este hotel y esta habitación es la que me parece sumamente cómoda. Tiene un pequeño escritorio y pues podemos hacer algún deber, alguna tarea, algún informe. Tiene una cama sumamente amplia. Tiene sus respectivos veladores. Una alfombra. Una televisión no muy lujosa, pero sí una televisión básica como para ver cualquier programa que queramos. En la noche, en el día o en cualquier momento. Y un armario. Y lo más chévere, lo más chévere de esta habitación es que tiene su propio balcón. Bueno, simplemente nosotros salimos, queremos aire fresco, nos sentamos o nos tomamos fotos, lo que sea. Y pues la pasamos súper bien. El respectivo baño igualmente es súper limpio. Tiene su respectiva bañera, su inodoro, su lavabo. Y es muy amplio, la verdad. El segundo tipo de habitación de este hotel es un poco más pequeño. Se podría decir que es más económico. Tiene su baño, su bañera, todo lo respectivo, su camita. Pero el lugar en sí es más pequeño. Tenemos nuevamente un escritorio, pero ya no tenemos un armario para poder poner nuestra ropa. Y sobre todo ya no tenemos el hermoso y lujoso balcón. Y pues no sé, o sea, cuando tú vas a algún lugar nuevo, lo que más quieres es disfrutar en sí del paisaje, de toda la naturaleza. Bueno, en mi opinión. Pero bueno, esas son las habitaciones. El segundo lugar tenemos una casita. O sea, nosotros si no queremos estar en un hotel, podemos alquilar una pequeña casita. Y obviamente va a ser más cómodo porque podemos nosotros cocinar lo que nosotros queramos. O simplemente hacer boya si queremos. Pues la casa viene con su respectiva cocina, sus sillones, su televisión, sus armarios. Y sobre todo pues la camita. Y un baño que está, pues, súper cómodo porque tiene una vista. Mientras tú te estás bañando o haciendo lo que sea en el baño, pues tienes una gran vista. Y pues tienes otra segunda puerta para salir a comer al aire libre. Pues es súper cómodo, súper cómodo. O sea, o una de dos. O si te vas al hotel, alquilas la habitación. O alquilas una casa. Pero de que lo disfrutas, lo disfruto. Pues en el caso que tú quieras comprar algo, cualquier cosa, pues siempre está la tienda de confianza. En donde vas a encontrar lo que tú quieras. Ya sean snacks, algunos conflex, como se dice acá, se dicen conflex. A cualquier cereal se le dice conflex. Pero bueno, galletas, lo que quieras. O en el caso de que hayas alquilado pues una casa, puedes venir acá y comprar pescado, carnes, huevos, zanahorias. O sea, vegetales, carnes, lácteos, lo que quieras. Y no pienses que se van a agotar porque hay muchos, 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 muchos. Y pues si no quieres comprar, yo que sé, este paquetito de cuatro zanahorias. Pues compras la caja de vegetales. Pues aquí hay un ejemplo de la caja que puedes comprar. Pues cerca de la caja igualmente tienes otros snacks, tienes algunas revistas, algunos congeladores. Y pues lo que siempre digo, las bebidas jamás van a faltar. Siempre va a haber juguitos, gaseosas. Y siempre vamos a estar hidratados. Que es lo importante. Pues también hay una carnicería. O sea, si no quieres pescar y comer pescado fresco, pues te vas a la carnicería y compras el pescado. O lo que tú quieras. Sea res, sea cerdo, sean mariscos, lo que quieras. Esta carnicería es tan completa que hay de todo. Hay incluso juguitos también. No debe faltar, eso sí. Si te preguntas qué es lo que tiene, este lugar pues tenemos pescado, tenemos algunas chuletas. No sabemos si es de res o lo que sea, pero las hay. Hay tocino, hay pollo. Y como se puede observar, el pescado está en oferta del 15%. Y pues las demás neveras, los demás refrigeradores tienen igualmente los mismos productos. Pero en diferente precio y todo. Por ejemplo, acá tenemos que el pollo está en oferta. Entonces, podremos aprovechar cualquier cosa. Y puedes hacer una cena super rica. O por qué no un almuerzo o un desayuno. Hablando con los dueños de la carnicería, pues nos permitieron entrar al local y poder ver cómo es aquí. Pues estamos viendo, hay una caja registradora, hay algunos mesones, algunos lavabos. Hay muchos productos aquí como que condimentos, algunas botellas para hacer el diferente aderezo a las carnes que normalmente compramos en esta carnicería. O sea, y hay dos mesones. Es como que si alguien está por acá y me dice, pues deme solo piernitas de pollo, pues en un mesón va y lo corta. Y si el otro dice, no, pues deme una carne fileteada, pues en este lugar está ocupado, pues viene acá y también lo hace. Y o sea, hay una eficiencia super chévere. Acá está el cuarto frío. Y todo el lugar en sí está super, super limpio. Ok, hagamos algo super loco. Subámonos allá a la punta del reloj. Nos vemos arriba. Detrás de esta pared está el reloj. Y pues, ¿qué creen? Se cambia la hora. Aquí está super alto, pero hay una hermosa vista. Está super chévere subirse aquí porque hay una vista genial y podemos tomarnos muchas fotos diferentes. Y pues, si queremos comer algo así rápido y a lo callejero, pues aquí tenemos los carritos de hot dog y de prexels. Muy deliciosos. Si nosotros queremos ir a la montaña, a acampar, a explorar, a investigar, a ver las lindas y hermosas estrellas junto con la luna, podemos ir a la tienda de siempre. O incluso, pues, si queremos nosotros tener nuestro propio equipo de pesca. Esta tienda, o sea, recomendadísima, tiene absolutamente de todo. Todo, todo lo que nosotros queramos. Hay linternas, hay walkie-talkies por si acaso, o cualquiera cosa que nos perdamos. Y llamamos con nuestros compañeros, si no, pues ven acá, necesitamos tu ayuda. Hay objetos de pesca, hay palas, hay termos, hay de todo, de todo, absolutamente de todo. Incluso, pues, si queremos nosotros una ropa especial para acampar o para pescar, pues también la hay. O si incluso también queremos llevar algún tipo de alimento especial para sobrevivir al frío o a lo que sea, pues también la hay. Incluso en el primer piso, pues, vemos que hay algunos modelos de tiendas para acampar y algunas revistas que nos pueden ayudar con mucha información para poder nosotros tener el conocimiento para poder ir a la montaña o al lago. O sea, qué hermoso paisaje es tan bello, es tan guapo este lugar. Pues aquí vemos algunos amigos ya acampando en la montaña y qué hermoso paisaje que hay desde este lugar. O sea, vienes acá, si quedas, es tu pequeña fogata, te sientas, ves la cascada, tomas fotos de las diferentes aves endémicas del lugar y la pasas súper chévere. Hay que tener cuidado de no matarse por aquí. Aquí tenemos una tirolesa y la vamos a utilizar para llegar a esa guapa cascada, para tomar unas fotos, obviamente. Esta tirolesa es demasiado rápida, pero la verdad que está súper alto, súper alto. O sea, si se caen de aquí, pues ya valieron. Nos vemos en la cascada. Ya pues hemos logrado llegar a la cascada. Miren solo esa vista, o sea, es genial, miren. Esa vista es hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, pues y como les dije, está súper, súper alto y no creo que alguien, sinceramente, sobreviva a esta caída. Pues nosotros, obviamente, como amamos la vida, no lo vamos a hacer. O sí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos, chicos? ¿Los lanzamos o no los lanzamos? O sea, está súper, súper alto, pero no importa. ¡Ahí vamos! ¡Sí! Pues sobrevivimos a la caída. Fue muy épico. Así que nos nadamos, seguimos de largo, pues. O si no, pues nos calentamos en la pequeña fogata que tenemos aquí abajo de la cascada. Esto ha sido todo por este video, chicos y chicas. Espero les haya gustado, se hayan divertido. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.